Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que me saque hoy mismo Ok, en tipo a la madrugada Que prendí stream Me saque una partida en solo vs quad de 30 kills Que era para sacar 31 kills Pero me robaron una de las ultimas Ok, me la robaron pensando Yo pensaba que era con ellos Pero al final me terminaron robando la kill Espero que les guste muchísimo el video Tengo bastantes cosas para decir Así que perdonen si se hace larga la intro Pero quiero que me escuchen Y que si pueden me hagan el aguante Ok Hay dos sorteos que ya lo dije en el anterior Pero por las dudas de que alguien no lo vio Hay un sorteo que ya dieron los ganadores El de Rosario Store Si se quieren pasar a ver si ganaron o no Va a estar en la descripción ese mismo Instagram Donde dijeron los ganadores Hay otro sorteo más Que tiene como 6 premios Así que hay más posibilidades que ustedes puedan ganar El primer premio Va a ganar 13.500 pavos Y una partida en dúo conmigo Así que si quieren participar Vayan Que hay algunos requisitos nuevos Pero son fáciles Son simplemente seguir algunas cuentas Ok Así que eso Otra cosa más Yo tengo un amigo que sacó un tema Un tema nuevo Ahora hace muy poco Así que si les gusta el rap Ok Si les gusta Les recomiendo el tema de mi amigo Que vive acá en Canadá Habla español Así que si le comentan algo en español No pasa nada Pero rapea en inglés Así que si les gusta el rap en inglés Pásense por ahí a verlo A ver si les gusta Y si les gusta Obviamente Suscríbanse a su canal Para que Para eso Para poder escuchar sus próximos temas Que va a sacar Así que Que eso amigos Les dejo el primer link de la descripción Su tema Por si se quieren pasar a verlo amigos Ok Así que eso Muchas gracias por todo Espero que les guste mucho la partida 30 kills Si son 7 Está bastante complicado Pero lo pudimos hacer Así que espero que les guste mucho la partida Dejen un like Compartan Eso es muy importante Si les gusta Que lo compartan Así llega más gente Porque es una partidaza Así que eso amigos Muchas gracias por todo Y nos vemos durante el mismo Chau gente ¡Suscríbete! Oh my god Como ha dejado un mensaje Unidas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro más! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde quedó el... ¿Se rompió? No lo vio ¿Qué hice? ¿En serio? ¿Se me va tan lejos, boludo? Bueno, me voy con él Ahí había otro, ¿eh? Estoy fuera de zona ¿En serio me lo está diciendo? Me vine afuera de zona Sin darme cuenta, amigo Estoy en la mierda, amigo Tutaj n worko, chicos ¡Vamos! 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 Espíritu Espíritu ¡Chino! ¿No te crees en el torno de mi habituelo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo salí vivo de eso Se ve que yo no soy cualquiera Me faltó lootear uno dentro de zona, pero ya fue No me voy a sacar vida ¿Por qué se me fue tanto el coso este, boludo? WTF A ver, es raro que me vean y no me disparen Una escuadra entera andando Ahí hay uno No, amigo, ¿qué hice? La edité mal La edité mala mía No me lo puedo creer No, manté sin escudo Ok, el de lanzacabete murió Por lo menos ¡Suscríbete! ¡Gracias! No tengo curas, boludo Porque todos te quieren probar Ok, pero tengo un escudo de 50 acá que me va a servir Record, no, 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 no puedo hacer record ya Pero con hacerme rica partida ya está Ok, allá hay gente Y acá hay un drop Ahora vamos a jugar la safe, tenemos 20 kills Es rica partida, así que vamos a jugar la Bueno, no safe, voy a pushear Pero vamos a jugar la tipo más tranqui Voy a intentar asegurar, ok Vamos a intentar por lo menos Por ejemplo acá, en vez de abrir rápido Vamos a hacer esto y esto ¿Entienden? Y acá Obviamente vamos a abrir O sea, vamos a ponernos esto Si estuviera pusheando no me lo estaría poniendo Obviamente Están pusheando para allá, ni me vieron Ok Ok, me habían visto, boludo Igual no entiendo por qué no me pushearon Antes me habían visto No, 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 no ITB ¿Eh? No, 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 no loola No, 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 no What the fuck? ¿Cómo le erré ese misilazo? ¿Qué te pasó, Ayoria? Amigos, esos están en zona campeando como los mejores Vamos a usar Rift ¿Qué te pasó, Ayoria? ¿Qué te pasó? Ah, los otros les quiero ir ¿Dónde están los otros? ¿Pero qué te pasó, Ayoria? ¿Qué te pasó? ¿Cuántos mats tengo? ¿Puedo pushar a estos? ¿Pero qué te pasó, Ayoria? ¿Pero qué te pasó, Ayoria? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó, Ayoria? ¿Qué te pasó? ¿Me lo sigo poniendo nice? ¡No! Vamos a ponernos esto por las dudas, amigos Si no estamos arriesgando mucho ¡No! ¿Qué te pasó, Ayoria? ¿Qué te pasó? Este es un bot. Toxiqueada. Toxiqueada, abismal. ¿Qué te pasó, Ayoria? Estoy en zona yo, eh. Yo estoy en zona. Oh, my God. Con qué me pegaron ahí. ¡Suscríbete! Perdí una kill ahí Perdí una kill, amigo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es para allá! No se construye ¡Oh, Dios mío!